¡Suscríbete al canal! Desame. No salga el sol bailando, 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 el huevo y el río llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando, bailando, 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 ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, hay que estar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión, tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus lat dos latidos aceleran a mi corazón. Deja con mi corazón. Adelante, mi corazón hacía sacerdote, yo no puedo más. Tan de la obrsa de las escas, diámos, de la villa, Mi tente rocketa, mi personas que matenara, Que le dueño que matenara, que te megapúive desוכen de los记� daba. Mis una canción, darás de las espasas y legeneration ap vegada, Que ironía del destino no poder tocarte ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!